Hoy visitamos La Competencia, una compañía especializada en soluciones tecnológicas desde 1963. Conozcamos esta historia. La empresa nace como una tienda de comercio, básicamente, ubicada en el centro de la ciudad de Quito, en 1963. Entonces es una tienda que vendía principalmente Casimires al principio. Tienda de comercio. Después empezó poco a poco a incorporar productos para hogar principalmente, máquinas de coser, algo de línea blanca, vajillas de un momento dado. Entonces poco a poco fue así, diversificando sus productos. Veo en el claim de ustedes que hice soluciones tecnológicas. Correcto. Entonces ahora las soluciones tecnológicas implica una integración, un resolver problemas muy particulares para las empresas. Una empresa que está tanto tiempo en el mercado, ¿cómo enfrentó la pandemia? Que un día, de repente, todo se paró. La solidez nosotros la vemos en la relación con nuestros clientes, con nuestra base instalada. Entonces a nosotros nos sostuvo eso mucho porque entre nuestros clientes tenemos las más grandes cadenas de retail del país. Y claro, los que venden alimentos siguieron trabajando y necesitaban nuestros servicios. Y los servicios de mantenimiento que tenemos con ellos nos dio un músculo, digamos así, de ingresos permanentes que nos permitió seguir operando. ¿Cuál es la visión hacia adelante? Algo que he aprendido en todos estos años es en la diversificación y la innovación es clave para esto.